José Antonio Soto Soto es el nombre de un joven indígena del Mezquital, cuenta con 21 años de edad, no habla español, pero fue víctima de maltratos y difamación, según narra el presidente de la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes. Sí, ellos vienen de la comunidad de Llano Grande de Mezquital, Durango. Entonces, el hermano de él, que es José Antonio Soto Soto, fue privado de libertad desde el lunes pasado, el lunes pasado hasta el martes en la noche. Fue acusado de evasión de presos, de robarse un caballo y de haber arrastrado a una señora. Totalmente los tres señalamientos son falsos. Desde entonces estuvo el detenido amarrado de un pie con una cadena, entonces créanme que es privación. Y aparte cuando lo agarraron, lo golpearon, estuvo golpeadísimo totalmente. Y al momento de que me platican la situación, le digo a él que vaya, ¿por qué? Porque le están pidiendo cinco mil pesos por liberarlo. Entonces considero que es privación ilegal de la libertad. Y en el momento que están pidiendo dinero para liberarlo, pues ya se configura el leito de secuestro. Los familiares de este joven esperan que este tipo de abusos no vuelvan a ocurrir y que se investigue antes de hacer señalamientos y detenciones arbitrarias. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.